Globalización y Objetivos de Desarrollo Sostenible Retos personales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Consume solo lo que necesitas Se encuentra un grupo de amigos conversando en la mesa del restaurante Posteriormente se dirigen al buffet sirviéndose en cantidades exageradas de comida Se dirigen a su respectiva mesa a consumir los alimentos y repartir con los amigos Al retirarse de la mesa se debía ser notorio que dejan la mayor parte de la comida que se habían servido Luego llega al mesero a recoger los platos y tira las sobras a la basura Una acción con la cual te puedes comprometer es consumiendo solo lo que necesitas Ser generoso Elizabeth es una joven que está esperando el bus en el paradero Observa a una anciana pidiéndole comida a una pareja que la ignora En ese momento llega el bus al paradero La joven intenta subirse al bus pero no lo hace Mira a la señora y saca un sánduche que lleva en su bolso y se sienta junto a la anciana y lo comparte con ella Compartir con quien más lo necesita es un aporte que ayudará a mejorar la calidad de vida de otros Cuidar tu salud es una forma de aportar al mejoramiento del planeta Ser consciente del impacto de nuestras acciones Camilo, un joven organizando la cocina con el grifo del agua corriendo todo el tiempo llega a su hermano menor diciéndole que hay muchas personas que no tienen agua Las pequeñas acciones generadas desde la cotidianidad aportan mucho más de lo que imaginas Amas El